el certificado digital es un documento que tiene fecha de expiración en el momento de la compra tú escoges la vigencia puedes comprar un certificado con vigencia de un año dos años tres años en tanto sea más años la duración el costo anual se hace menor pero en definitiva va a llegar el momento de la fecha de vencimiento y vas a tener que actualizar al momento de que tú compres tu certificado el proveedor te va a brindar estos documentos un archivo con esta extensión un certificado de seguridad y un pin secreto que nos va a servir para descomponer este archivo p y este archivo p y contiene dos archivos que nos van a ser útiles para configurar en nuestro sistema el rp en nuestro software de facturación tenemos las compañías que emiten facturación electrónica guías de remisión electrónica comprobantes electrónicos en general y tienen unas credenciales pero estas credenciales contienen el certificado y la llave privada que ya expiró pertenecen a un certificado anterior entonces tenemos que cambiarla cómo obtenemos estos dos valores que necesitamos actualizar aquí de la siguiente manera vamos a utilizar este pif y el pin para obtenerlos vamos a nuestra página de codificadora aquí seleccionamos el archivo digitamos el pin y pedimos primero el certificado público cumplimos las medidas de seguridad y luego pedimos la clave privada vemos que ya descargamos los dos aquí los tengo como yo ya los había descargado aquí me aparece repetido con el número 1 pero son estos dos o estos dos los que nos interesan ahora vamos a nuestro sistema de facturación el rp estábamos en la configuración de la compañía acuérdense y en la credencial de facturación que usa esta empresa vamos a eliminar los archivos que tiene actualmente del certificado anterior y vamos a subir los nuevos primero el certificado de seguridad y luego la llave privada guardamos y ya tenemos listo nuestro sistema para que empiece a facturar vamos a tener que hacer este ejercicio cada vez que se venza un certificado digital y vamos a tener que modificar la credencial específica en este caso el certificado vencido es el de esta compañía pero otra compañía tiene su propio certificado cuando vence el de esta otra compañía vamos a tener que hacer el mismo ejercicio no te olvides nunca de comprar a tiempo tu certificado digital para evitar retrasos en tu proceso de facturación adiós no te olvides marihuana no te olvides